Música Estamos en Tres Bocas, sexto distrito O sea, Tres Bocas viene a ser como un paraje, como un barrio, como una parte, como el distrito tiene varios barrios, sí Música Yo no entendía mucho esa cosa del SIC, pero entendí que era para la comunidad, para la gente, para beneficiar a la gente, para que la gente tenga algo, un lugar para reunir, para la salud justamente, para ver la necesidad de la gente, hay gente con necesidad y para eso es bueno Este es un distrito grande, es el distrito más grande que tiene Gualeguay, donde más gente hay Música Los chicos que concorren a la escuela secundaria número 6 provienen del quinto distrito, cuarto distrito, séptimo distrito y los del sexto distrito Hay algunos chicos que hacen aproximadamente entre 30 kilómetros para llegar a tal escuela, hay algunos que los traen sus papás y hay un colectivo escolar que los trae a la mayoría de los chicos que viven sobre la falda La gran mayoría de los chicos proviene de familias donde ninguno de los dos padres se encuentra, trabaja realmente con un trabajo efectivo Se notan mucho más carencias en los chicos, principalmente en el tema alimento y por supuesto en ropa, en la asistencia médica también, porque la mayoría de los papás no tienen trabajo fijo, entonces una de las primeras cosas que no tienen es cobertura médica Las zapatillas para los chicos, el tener que disponer a diario de una vestimenta como para poder venir a la escuela, del vaquerito, las camperas, zapatillas, los vaqueros Son todas necesidades que a diario demandan por ahí fundamentalmente en el siglo a la escuela Todo lo que venga para el centro sería buenísimo, porque hay necesidad, calzado, ropa, hoy en día como está la situación, pañales, lo que sea, yo pienso que todo lo que venga vendrá bien Toda ayuda es bienvenida, ayudar hace bien Ayudar hace bien ¡Gracias!